Desde esta semana, el sistema MiBici amplía su horario para el préstamo de bicicletas, una petición muy reiterada de parte de sus usuarios. Habla Víctor Clavellina, gerente de Transporte Compartido de la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad del Gobierno del Estado. Sí, estamos muy contentos de poder comunicarle a todos nuestros usuarios y también a la ciudadanía en general que en este año pudimos concretar una de las solicitudes que ya nos habían hecho los propios usuarios de ampliar el horario una hora al principio del día y una hora al final del día. El nuevo horario es de las 5 de la mañana a las 0.59 del día siguiente, lo que otorga a los usuarios cuatro horas más de transporte en comparación con los camiones y tres más con respecto al macrobús y al tren ligero. Al respecto opinan los usuarios. Ah, sí, me parece muy bien, la verdad, no utilizo yo esos horarios, pero en una ocasión sí quise tomarla, no sé, como antes de las 6 y creo que no me dejó sacar la bici. Dije, chino, ahora tengo que caminar para tomar mi camión, pues. Pero qué bien, pues hay mucha gente que sí se levanta muy temprano y necesita la bicicleta temprano. No, pues me parece muy bien porque, por ejemplo, si tienes que salir a trabajar muy temprano, la puedes utilizar desde muy temprano y hasta muy tarde. Hay personas que trabajan hasta muy tarde y se me hace muy bien, pues, que extiendan el horario. La verdad me parece súper útil, particularmente más en la noche porque en algunas ocasiones puedo demorar más en el trabajo o en algunos asuntos y me permite llegar a algunos otros puntos como macrobús o como el tren, por ejemplo, y creo también en las personas que trabajan en la mañana, les es muy útil, sobre todo para utilizar más la bicicleta y disminuir el uso de transporte, de transporte motorizado. Durante la pandemia se registraron menos viajes, pero el número de usuarios registrados durante 2020 creció 30%. El funcionario estatal abunda. Sí, es importante comentar que a lo largo de la pandemia vimos una reducción a promedio del 61% de los viajes, pero es importante remarcar que el sistema de bicicleta pública mantuvo operaciones a lo largo de todo el periodo, digamos, como de aislamiento y confinamiento. Evidentemente tuvimos una disminución en los viajes promedios, pero nunca hubo una suspensión del mismo, justamente porque creemos, bueno, no únicamente creemos, se ha demostrado a través de los diferentes escenarios de los diferentes países y la propia OMS ha recomendado que el uso de la bicicleta como modo de transporte individual ayuda justamente al distanciamiento, a que no haya esta distancia donde pueda haber contagios y también ayuda a reactivar el sistema inmunológico de las personas. En un contexto como el mexicano y Guadalajara no es la excepción, donde tenemos pues enfermedades como la diabetes o tenemos unas costumbres pues bastante sedentarias, el tema de generar un poco de activación física siempre es recomendable y más en estos momentos de repunte del COVID. Y aunque bajó el número total de viajes, el número de usuarios registrados creció 30% y de quienes sí la utilizaron, los traslados fueron más, pues pasaron de dos a tres viajes por persona al día. Detrás del sistema MiBici hay 200 personas, desde mecánicos hasta empleos administrativos y valets, que son los encargados de que siempre haya bicis o espacios disponibles y que trabajan para ello las 24 horas del día. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Ricardo Salazar.